Música Aclaeremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llegamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das tiempo o tu atención De siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Que es nueva Donde salió tanta maleta en tu rituga Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me gustas Es que en la cama te resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me quieres Y si me dejas si te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Que es nueva ¿Dónde salió tanta maleta en tu rituga? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me gustas Me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' caitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la patas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero prender Ponga tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero prender Ponga tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Ponga tu parte, mi amor